Lo primero de todo, ¿qué te parece este nuevo escándalo en el arbitraje español, con esos informes que se manipulaban según el diario español, actas de partidos, todo con el señor Cantalejo? Bueno, pues yo Cantalejo y con el anterior y con el otro y con el de la moto. Es decir, cuando las cosas no son transparentes, cuando las cosas no salen, las clasificaciones, las puntuaciones, los informes, no salen al primer momento, es decir, yo redacto, yo soy un informador que hago un acta y no sale enseguida, eso quiere decir que corre el riesgo de ser manipulado y eso pasa muy a menudo. Fíjate la noticia, el comité técnico de árbitros, informa el diario español, a través de la federación manipulaba informes para sancionar a clubes y jugadores y lo hacían a través de la mano derecha de Medina Cantalejo, que era Rubinos Pérez, quien modificaba documentos junto al director jurídico que han imputado hace poco tiempo por los contratos irregulares de la empresa de su hermano. Pues, lo que me sorprende y me gusta ser... Ah, ¿hay algo que te sorprenda todavía, señor... Sí, sí, yo tengo al señor Rubinos por una persona justa, equitativa, o por lo menos lo tenía, ahora mismo lo tengo entre comillas, hasta que se demuestre, ¿no? Y todos los presuntamente, claro, evidentemente. Claro, claro, es decir, que yo sorpresa siempre me llevo, pero esta es desagradable porque yo lo tenía como una de las personas con la que se podía contar, tanto si está Luis Medina Cantalejo como si está otra persona, pero bueno, hay que verlo. Está claro que cuando acaba un partido, haya un análisis periodístico, el club interesado, en el cual salen las cosas, las jugadas, las puntuaciones, etc., Las de los árbitros no salen nunca. Primero está la del informador. El informe este llega a manos del comité que decide si ese informe se adecua a sus necesidades particulares. ¿Y sus necesidades particulares cuáles son? Pues que este árbitro hace lo que yo digo, sigue las normas que yo digo de obediencia debida o no. Por lo tanto, se le llama al informador y se le dice, oye, procura rectificar este informe porque creo que esto no está bien hecho. Y como los informadores suben a dedo también, suben a dedo también, pues los informadores rápidamente modifican en su mayoría, no puedo decirlo en todos, y hacen lo que les dice el comité. Y entonces el comité ya tiene esa carta de garantía y dice, ve, este es el informe. Y no, no, las cosas tienen que ser al instante, igual que el acta del partido. Se redacta el acta, sale el acta y después si hay que rectificarla ya se rectificará. Pero de entrada sabemos lo que dice. Aquí todo es ponerlo debajo de la alfombra y la alfombra esta ahora mismo es un rascacielos. La alfombra ya tiene 14 pisos, con perdón, de mierda debajo y no hay quien se atreva, aunque ya se nota el olor, se ve la suciedad que hay debajo, nadie se atreve a levantar la alfombra. Cuando se levanta la alfombra, evidentemente, atrevería a decir que un 75% de las personas que se mueven alrededor del arbitraje deberán tomar, no sé, la puerta y salir. Es que esto es necesario. Si queremos que esto algún día cambie para bien, hay que hacer una limpieza. Y yo, a mí cuando escucho a la gente que se presenta a una selección, me da igual de lo que sea, voy a hacer una limpieza y tal y cuando llega, no hay tal limpieza. Claro, porque han imputado a que se iba a presentar ahora como presidente, el señor Rocha, ¿por qué? Bueno, pues por eso, porque descalifica, o sea, ensucia que algo queda. Se trata de ir soltando mentiras, verdades, medias verdades, cosas por el estilo. Pero ¿por qué ahora iban a haber unas elecciones que se presentaba solamente este señor, que era el discípulo, decían, del señor Rubiales, y se estaba hablando de que a final de temporada habría otras elecciones? Es que no entiendo toda esta historia. ¿No se puede hacer unas elecciones únicas para conseguir que venga un presidente nuevo y distinto? Mira, esto está viciado de salida. Está el tema de los avales, estos famosos avales, que tienes que recibir para poderte presentar. Esto es una trampa porque los que están, y esto lo ha dicho el presidente de la Federación Catalana muy claro, el señor Soteras, los votos son míos. Es decir, las personas que están formando parte de la Asamblea, en representación de Cataluña, de Extremadura, de Galicia, todo esto, están controladas por los presidentes. Los presidentes han hecho una estructura, junto con el señor Rubiales, que ahora mismo necesitan acabarla, o necesitan tapar los agujeros que tienen, las grietas por donde sale y se ven una serie de cosas que no son precisamente muy loables. Entonces, necesitan mantenerse para acabar de taparlo todo, para que no se descubra todo el pastel. Se ha descubierto una parte, pero por lo menos que no se descubra todo. Entonces, es imposible prácticamente, como lo es en la Liga de Fútbol Profesional, con el tema de los avales, conseguir llegar. Oye, ¿el señor Soteras no dicen que fue fundamental a la hora de la elección de Luis Rubiales? El señor Soteras era el presidente en los momentos de la Federación Catalana, ¿no?, de árbitros. Bueno, pues oye, ya has visto, ha salido el secretario diciendo que ha tenido que falsificar actas y cosas por el estilo, porque estaba presionado por él y por el director general, y el señor Soteras sigue. Es decir, yo lo que no entiendo, que aunque ellos se digan esto, bueno, esto es una cosa particular, la Federación es como una empresa particular y no se puede entrar. Bueno, sí se puede entrar, porque están defraudando un dinero, o sea, están estafando a los clubs. Y la justicia, yo no, vamos, no soy abogado, pero tendría que poder intervenir. Y dice, señores, se ha acabado. Intervengo y la justicia pone, yo qué sé, a un juez, a una jueza, a Juan, a Pedro, a quien quiera. Pero todo el paquete este de gente ha de salir. Personas despedidas, personas intimidadas. Es, lo voy a decir así, no puedo ver, vamos, la mafia es poco. La mafia es poco, es la extorsión. El número de empleados que se han ido a la calle por no seguir, o porque están obligados, si no quieren salir a la calle, a hacer cosas que no son correctas. Pero tú sabes lo que estás diciendo, mafia y extorsión, esto es grave. Esto lo ha dicho el señor Oriol Camacho, que tenía que redactar, que le pedían que hiciera eso. Este al final ha sido testigo protegido. Ha pedido eso para estar obligado a decir la verdad. Porque claro, en un juicio además, que yo no lo sabía, yo puedo mentir como testigo y bueno, no me pasa nada. Pero si eres testigo protegido, estás obligado a decir la verdad. Según este señor, ¿el arbitraje español es una mafia? Bueno, el arbitraje no, la federación. La federación. Pero la federación española. La catalana, el señor Oriol Camacho habla por la catalana. Vale, vale, vale. Habla por la catalana. Quiero ponerme en situación y poner a los... No, 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 él habla por la catalana, pero bueno. Hoy entres en situación. Igual que el señor Soteras ha salido y se ha despelucado y no se ha cortado nada en decir cómo funciona todo, decir los votos son míos, eso es un espejo en el cual se reflejan, pues no te diré todas, porque no tengo esa capacidad de análisis, pero sí una gran parte de otras federaciones. Los avales, o sea, pensar que una persona del nivel del señor Carlos Herrera, conocido, con influencias, con un medio de comunicación, no ha sido capaz de reunir 25 o 27 avales, ya puedes ver cómo está de pillado el tema de la federación española. Porque si el señor Carlos Herrera no consigue eso, yo, imagínate lo que puedo conseguir. Uno, dos, y bueno, que no se entere quién han sido, porque esos al día siguiente los están cambiando. Es fuerte que digas que la federación catalana es una mafia. Bueno, aquí están. Yo me limito a lo que está diciendo el señor Oriol Camacho. Que le obligan a falsificar actas, que le obligan a hacer cosas determinadas. Eso para mí, cuando te obligan... ¿Y lo ha dicho textualmente así, que es una mafia? Bueno, no, la palabra mafia la he dicho yo, pero bueno, dile como quiera, que son unos atracadores, dile como quiera. Porque la palabra, todas las palabras tienen muchos significados y en el entorno. Es decir... ¿Y quién es Oriol Camacho? ¿Quién es Oriol Camacho? ¿Quién es Oriol Camacho? Oriol Camacho es el secretario. El secretario actual. ¿Y sigue estando? ¿Y sigue estando ahora mismo? Sí, sí, claro. ¿Y dice eso en contra de su propio presidente, que es el señor Soteras? Sí, hombre, pero claro. A ver, yo te contaré un caso que sé de primera mano. O sea, la cosa es... Pero por aclarar a la gente, para que no se pierda ninguno. O sea, el secretario actual de la Federación Catalana, dice que el señor Soteras, o sea, está llamando atracador al señor Soteras. Sí. Y el señor Soteras, que es el actual presidente de la Federación Catalana, consiente que este señor, que le está diciendo atracador, siga en su puesto. Bueno, no puede despedirlo, porque ahora mismo está de baja. Pero cuando esté de alta, ¿qué? Bueno, son de esos contratos blindados. ¿Contratos blindados? Es escojonante todo esto. Parece una película de estas de intriga. A ver, esto se puede proyectar, lo digo a todas, pero a algunas otras federaciones, y ya te digo a las pruebas, me remito. Por ejemplo. El señor Carlos Herrera, que es, vamos, todo un personaje dicho en positivo, es de una persona conocida, con contactos, con dinero, etcétera, etcétera. No consiga a los avales, demuestra que el sistema de elección no funciona y está viciado, como está de la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, se tiene que poder presentar quien quiera y cuando quiera. Y después, en la Asamblea, ya votará la gente o no votará. Pero es que ya no lo dejan ni presentarse. No sea que alguno explique las cosas correctamente, la gente cambia de opinión. Claro, de ahí que últimamente tanta intervención de la policía en las instalaciones de la Federación Catalana de Fútbol, ¿no? La Federación Catalana de Fútbol resulta que robaron un día que las cámaras dejaron de funcionar. El señor Oriol Camacho... En fin de año creo que fue, ¿no? Sí, o al pasado, no me acuerdo. Oriol Camacho ha dicho que desconectaron ellos las cámaras. Bueno, pues si dice el que lo han desconectado ellos, pues yo qué voy a decir. Él mismo reconoce que desconectaron las cámaras. Pero claro, el señor Soteras dice que todo eso es mentira y que el que va a ir a la cárcel va a ser el Oriol Camacho. Ya estamos en esta guerra de... Bueno, pues... Entonces, está claro que el señor Camacho tiene los días contados en la Federación Catalana de Fútbol. Ahora mismo no. Ya te digo, con un contrato obligado se los tiene... Hombre, si el presidente, el señor Soteras, le está diciendo que va a ir a la cárcel, el otro. Bueno, ya veremos si va. En este país cuesta mucho ir a la cárcel. Pero, 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 de verdad, ¿cómo quiere la gente...? Claro, es que nos centramos solamente en los fines de semana si es penalti o no es penalti, si es mano o no es mano. Pero lo que hay detrás de todo esto es su auténtico pifostio total, como dice Agustín Benedito. Eso es lo que yo te he dicho, he comentado muchas veces contigo... Sí, sí, lo sé, lo sé, y lo has comentado en Radiomarca y tal. Pero vamos, lo de Oriol Camacho me ha dejado alucinado, de verdad. O sea, que esté llamando atracador. ¿Exactamente qué palabras dijo del señor Soteras o de la Federación? Bueno, están los medios de comunicación, hay que decir, no es nada. Que él le obligaban a hacer una serie de informes o de redacciones de cosas para justificar las actuaciones que tenía la Federación, aunque no fueran, diríamos, correctas. Y lo de mafia lo has añadido tú, lo has dicho tú. Que lo que para ti el presidente y los que están ahí en la Federación Catalana de fútbol son mafiosos. Para mí sí, es el sistema de la mafia, para mí. Es una opinión mía, y si quiere mafiosa, pues de atracadores, es igual, sí. Aquí buscamos siempre la gramática para rápidamente ponerte una denuncia, porque me ha dicho mi mafiosa, que se coja en el entorno de que ustedes están haciendo cosas indebidas, de que están en el poder, y por lo tanto, para mí, la palabra que expresa mejor una persona que está en el poder y no cumple, con aquellas personas que están por debajo de él, para mí eso es una mafia. Para mí. Que si hay otra palabra gramatical, pues cambio la de mafia por la de atracadores, y si no, pues por la que quieran, por la de vendedores de humo, por lo que quieran. Pero que las cosas... No es lo mismo mafia, atracadores y vendedores de humo. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que hablar con palabras que la gente entiende bien. Es decir, aquí se están haciendo, se están enriqueciendo indebidamente. Esto es grave, ¿eh? Yo creo que es que te diga. La gente que está ahora mismo en la federación se está enriqueciendo. Sí, sí, sí. Bueno, han confesado que para las últimas elecciones utilizaron las tarjetas de crédito que tienen para beneficio de la candidatura de este señor Soteras. Esto ya lo han reconocido. Bueno, y así, y así irán saliendo cosas y cositas. Bueno, esto la gente que lo desconozca hoy va a flipar en colores con todo lo que estás contando y con todo lo que estás diciendo. Es increíble todo esto. El tema está en que... A ver, yo en el 2009-10 estuve en la Federación Catalana. Entonces no habían salarios, el presidente no tenía salario, el secretario sí. Ahora creo, no sé exactamente la cifra, que el presidente ya tiene un sueldo de 175.000 euros. Esta es una de las mejoras que ha tenido la Federación Catalana en estos 14 años. Que el presidente se haya enriquecido y que los clubes tengan que pagar más dinero que antes. Entonces, es curioso también porque el señor Soteras entra como vicepresidente con el señor André Usubíes, que es el que organiza toda esta escalada de precios, por llamarlo así, con suavidad, para que luego no me metan en la cárcel a mí. Entonces, en esta escalada de precios, el señor André Usubíes lo pilla con el carrito de los helados, en otro caso de la Federación, y tiene que dimitir como vicepresidente al señor Rubiales. Porque está en un proceso en el que hay posibilidades de que el señor André Usubíes suba a... o de subir, entre comillas, suba a la cárcel. Y el señor Soteras, que es vicepresidente, toma a la presidencia. Y ahora el señor Soteras, que con el señor Subíes eran carne y uña, ahora el señor Soteras, lógicamente dice del señor Subíes, verdaderas barbaridades. Y así vamos siguiendo, vamos siguiendo y vamos siguiendo. Se va ensuciando y luego se ha liado tanto que conseguir deshacer esto es muy complicado. Se piden, lógicamente, yo lo entiendo, se piden pruebas. Pero claro es que las pruebas desaparecen. La gente que ha participado se muere, se muere físicamente. Es decir, hay personas que ya no podrán ir a declarar porque ya han fallecido. Otras personas que se han esfumado y desaparecido del mapa. Documentos no hay, es decir, los documentos, la gente, todas esas cosas se hacen mucho de boca. Yo te doy, yo te doy esto, te doy esto, te doy lo otro, un gasto, una comida, una cena, un viaje. Por ahí, por todo esto de dietas, desplazamientos... Y esto que tú denuncias de que la Federación Catalana es una mafia, tú dices que es desde hace muchos años y nadie hace nada. Bueno, ahora la Guardia Civil, o sea, creo que fue la Guardia Civil o los Mossos entraron allí a confiscar documentos, a ver documentos. Pero desde tantos años atrás que se sabe todo esto y no se hace absolutamente nada. Bueno, tiene que existir una denuncia, tiene que haber alguien que quiera cargar con toda esa presión. Bueno, en este caso Oriol Camacho, ¿no? Bueno, aquí ha pasado esto, pero claro, Oriol Camacho ahora mismo, y te cuento nada más, se despidió... Está denunciando a su propia federación, a su presidente. Para que veas, él denunció a un presidente de un comité, lo despidieron a un presidente de un comité de competición de la Federación Catalana, el señor Oriol Camacho fue allí a mentir textualmente delante de un juez. Pero eso lo puedes decir, Sergi, ¿tú tienes pruebas de eso, de que el tío mintió? Bueno, está el juicio, y el juicio ahora va a ver el fallo, y evidentemente va a ganar la persona que ha sido despedida, y el señor Oriol Camacho lo que dice es que él se ve obligado, por miedo, a hacer lo que le dice el presidente y el director general. Hay gente que se deja intimidar y gente que aguantamos más, pero todos tenemos un límite de aguante, todos tenemos un límite. Y entonces, uno intenta protegerse, y cada uno se protege de la mejor manera que puede. El señor Oriol Camacho, que al que conozco porque había sido árbitro de fútbol, diríamos que la interesa o la fuerza de personalidad, pues no es una de sus mejores virtudes. Y por lo tanto, es una persona fácil de presionar y de intimidad. Bueno, vamos a pasar, tampoco hay mucho tiempo, pero vamos a pasar rápidamente a las jugadas. Estoy aturdido con todo lo que me dices. Es un sofoco y es una vergüenza todo esto, y si se confirma todo esto que dices algún día y se demuestra todo esto, yo sinceramente creo que es que no tengo palabras, de verdad, no tengo palabras porque nos inculcan, nos dicen, pero luego resulta que es todo lo contrario. Y claro, personas como tú, que llevas tantos años en el arbitraje, en la Federación Catalana, en el mundo del fútbol, en definitiva, y que ahora, bueno, ya lo has hecho con el caso Negreira, digas las cosas tan claras o no, lo siguiente con respecto a determinados temas, me ponen los pelos de punta. No sé, en este país qué es lo que hace falta para que todas estas personas no estén en estos puestos tan importantes y algún día estén personas que realmente pues hagan las cosas de otra manera, evidentemente. Bueno, yo la única esperanza que puedo decir a los que hay todavía gente honrada para poder Bueno, me imagino que tiene que haber gente honrada, evidentemente. Y que ellos juegan con que la mayoría de los padres quieren que sus hijos hagan deporte y como lo que interesa es que su hijo haga deporte, pues cierran los ojos y llevan a su hijo a un equipo o a otro y luego cuando ven todo esto dicen bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos mi hijo puede hacer deporte y con eso se conforman. Es decir, juegan con que la gente a veces se conforma con muy poco en lugar de ir allí y decirles váyanse, váyanse y dejen que seamos nosotros los que hagamos las cosas. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque es verdad que estoy alucinando con todo lo que dices De imágenes de fútbol esta semana, había unas posibles manos dentro del área del Barcelona pero no se ha vuelto a ver ningún tipo de imagen para poder dar una opinión mucho más clara Es algo demencial, no entiendo yo para qué tantas cámaras y tantas retransmisiones y luego no tenemos la posibilidad de tener todas esas imágenes con claridad y sobre todo con posibilidades de ver si realmente lo que se dice durante la retransmisión pues es o no es en definitiva. Pero bueno, hemos podido ver con claridad la jugada de Joao Félix Tú no la has podido ver, me dices, pero vamos, por lo que he visto y lo que vi ayer y con excolegiados hablando en el programa del chiringuito que lo veo solamente los domingos por la noche porque sí que tienen acceso a esas imágenes y no a todas, por desgracia Lo que sí que vi es que el gol es legal y no hay ningún tipo de problema Pero sí que hay una acción en el partido atlético de Madrid-Girona que te ha llamado mucho la atención para comentarla Para mí yo veo penalti a Sabiño, no sé tú Para mí es penalti sin paliativos ¿Sabes quién estaba en el bar? ¿Te suena un tal Soto Grado? Sí, me suena todo Este no, si te lo he dicho de coña porque Soto Grado en los partidos del Barça siempre aparece De una forma o de otra Yo comento un poco para la audiencia Es decir, como el árbitro no señala nada Tampoco el VAR le puede decir que pite penalti Por lo tanto el VAR no interviene por eso Que son esas cosas que la gente le cuesta entender Si pica una falta o una acción La pelota se para Entonces sí volvemos atrás, no volvemos atrás Todas estas cosas es lo que a la gente le cuesta entender Entonces, como la jugada sigue y sigue y sigue No se hace nada Las imágenes para mí no dejan ningún lugar a dudas Es dentro del área y el jugador de Atlético de Madrid Arrolla al del Girona Descaradamente No intenta jugar el balón Y es un penalti no señalado Más allá de que luego ese penalti Represente que gane o pierda el Girona Ojo, ese penalti era con 1-1 en el marcador Y sí, pero bueno Que no quiero entrar en esas cosas Yo lo único que digo es Pero tú estás perjudicando al Girona Evidentemente Es un error del árbitro Que el VAR debe rectificar Claro Gravísimo, gravísimo el error Porque además En la acción se ve que el colegiado estaba Muy cerca de la acción Pero efectivamente Si el árbitro por lo que sea no lo ve El VAR no tiene más remedio que entrar y decirle Oiga, venga usted y vea la acción con claridad Pero bueno Como el juego no se para Y el VAR no puede parar el juego Salvo un incidente gravísimo Pues no se para Entonces como luego Es aquello que empieza No, es que la jugada Si ha cambiado de posesión el balón Y todas esas cosas que hacen Estas acciones son las que me hacen dudar del VAR Las que me hacen pensar Fuera el VAR ¿Para qué sirve el VAR? Por si alguien se piensa que Esto mejora en segunda Te comentaba fuera antes Muy bien segunda Si yo te contara en segunda En segunda he visto cada partido Y cada arbitraje de estos Ya que Me han pasado unas imágenes Y unas conversaciones de segunda división Que es más de lo mismo Oye, ves y mira la intensidad de la falta Una imagen no da la intensidad de la falta Una imagen da ¿Quién es el del VAR para decir Mira la intensidad de la falta? Pues por eso te digo Les dirigen Fíjate De estas imágenes Coge esta imagen Le está diciendo Las otras que te paso Es porque estoy obligado Pero tú mira esta Bueno, te refieres a una acción En concreto del Espanyol Que sí que es penalti Pero es penalti He visto Las jugadas No he querido mirar los equipos Para no Que nadie me diga Que voy a favor En contra de ningún equipo Pero claro Es como para quejarse Como para decirlo del Espanyol Oiga, el Espanyol Como le puede pasar al Mirandés O le puede pasar al Antón Pero en concreto Esta jugada que me dices Del Espanyol Es penalti Que no se pita Sí, sí Esta fue la última Que he visto Bueno, he visto varias La que diríamos Entre comillas Tiene más importancia La del Leganés ¿No? Es decir El árbitro pita penalti Y Desde el VAR le dicen Oye Esto no es penalti Míratelo bien Bueno, no le dicen No es penalti Dicen Mírate estas imágenes Y verás Como el portero Toca valor Hombre A ver Tocar balón Sí que lo toca Pero luego Derriba Intencionadamente Al jugador Del Espanyol O sea Tocar balón No es una cosa Que Te dé El derecho A que luego Vale todo Porque ya ha tocado balón Pero bien Le pasan Y le dicen Textualmente Mira que toca balón Mira esta otra imagen Es acojonante Es acojonante De verdad Espérate Que ahí Hay una patada En la cara De un jugador Del Espanyol Al Espanyol O sea El jugador de ganar Tarjeta amarilla Cuando se diría roja Perfectamente Pues no Es roja Es decir Yo estoy de pie Voy a rematar Con la A jugar la pelota Con la cabeza Y tú con el pie Me das una patada Hombre Yo puedo entender Que no se ha intencionado Eso sí Pero es una patada En la cara Y tendría que ir a la calle Amarilla Bueno En fin Yo creo que hoy Ya hemos hablado Mucho Y has dicho Muchas cosas Y algunas Súper alucinantes Vamos a ver Qué pasa en el partido Del Barça mañana Y del Madrid Y del Atlético Madrid En Champions Y si Hay jugadas Que hay que comentar A ver si el jueves Nos podemos Volver a encontrar Y explicar un poquito Toda esta serie de cosas Intentaremos mirar Y bueno A ver Yo que soy muy optimista Siempre Se podría dar Que llegáramos a semifinales Con tres equipos españoles ¿No? Sí señor Sí señor Sí señor Y ojo Ojo Y que de esa semifinal Ya metes a uno En la final Exacto Ya tienes a cara Un español Si el Atlético de Madrid Y el Barça Se clasifican Un equipo español Ya está en la final Luego ya dependería Del Madrid Si es capaz De ganar En Manchester Y yo estoy convencido Que si el Madrid Gana en Manchester Se mete también A la final Porque creo Que es superior O a Arsenal O a Bayern De Múnich Tal y como están En estos momentos Lo tengo claro Está claro Que los tres Tienen opciones De pasar Bueno pues nada Estaremos atentos El jueves Y como siempre Muchas gracias Por estar con Nosotros Y ser tan valiente Y decir las cosas Que dices A veces me sorprendes Mucho cuando dices Toda esta serie de cosas En fin Yo que sé Me dejas Me dejas Con los pelos De punta Tío Pero bueno Tú eres así Y no te va a cambiar Nadie Evidentemente Desde el año 71 Que estoy metido En esto Pues ya ahora Cambiar de forma De ser No, no No puedes Si alguno Por la palabra Concreta que he dicho Se siente ofendido Yo cambio la palabra Que es un tema De valoración Que nadie No veo al Capone Y toda esta gente No lo veo Son palabras Que se expresan A veces Y que bueno Si me quieren poner Una denuncia Que me la pongan Tampoco es eso Tampoco queremos Que te pongan Ninguna denuncia Hombre Hablando Es decir De la gente Muy bien Sergi Hasta el jueves Un abrazo Gracias